Hola, yo soy Diana y Palacios del Baúl de Jave. Hacemos este video para presentarte nuestros moldes nuevos. Si es la primera vez que te conectas a nuestro canal, suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en entrar y que te enteres de lo que estamos sumiendo. Queremos presentar nuestros moldes que nosotros tenemos divididos en dos, moldes grandes y moldes chicos. Así los vas a encontrar catalogados en nuestros álbumes de Facebook en Baúl de Jave. Además recuerda que también te podemos atender por nuestro correo electrónico en baúldejave.com. Empezamos a presentarlos. Mira este molde padrísimo para hacer cucharas de chocolate. Cinco corazones con su pared alta alrededor. Hojitas con tallo. Mira estas hermosas rosas de 7 con el centro levantado. Cinco pares de guantes de box. El logo del equipo Tigres. Y el logo del equipo de los Pumas. El logo del equipo de Monterrey. Un regalo cuadrado con todo y moño. Nuestro trébol de cuatro ojos. Bebés de diferentes tamaños. El corso de hombre con moño y tanga. La rumah de Madrid. La heart de prueba. Laherncada. El portero. ¿ connector de broma.